¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. ¡Muy buenas chavales! O bien porque habéis colocado el balance de blanco incorrecto en la cámara o pues simplemente por los colores que había en ese momento, pues os han salido aberraciones como esta. El caso es que aquí tenemos una foto que es una foto bastante difícil de corregir de forma normal, digamos. Con el método habitual es bastante, bastante complicado incluso tirando de herramientas potentes y vamos a ver cómo solucionar este tipo de problemas. Porque ya digo, o sea, seguramente, seguro, seguro que más de uno y más de una tiene problemas como esto. Vale, lo que voy a hacer primeramente es, como siempre, duplicar la capa de fondo. Bien, siempre se me olvida comentar al principio. Antes de empezar, quiero recordar que el 31 de octubre, fijaros en la fecha porque queda una semana, el 31 de octubre tenemos directo, retoque en directo especial temática de Halloween. O sea, que vamos a retocar una foto pues con una temática bastante chula y terrorífica, por supuesto, pues especial Halloween. Así que estar atentos a las redes sociales, suscribiros al canal, por supuesto, para que os salga la notificación y activar la campanita y las notificaciones para que os salte el aviso. De todas formas, pues a todos los que están suscritos ya a mi base de datos, al email, etcétera, etcétera, pues van a recibir, igual que en las redes sociales, pues un email con el enlace directamente ya para que entren a este directo que va a ser pues totalmente en abierto. Recuerdo, 31 de octubre a las 7 de la tarde, aquí en mi canal de YouTube. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer con esta foto? Voy a poner ejemplos normales, habituales, cosas que podrías hacer. Decía, bueno, vale, pues lo primero de todo, puedo hacer una capa de ajuste, por ejemplo, de curvas. Vale, bien, hago una capa de ajuste de curvas y pues me coge el cuenta gota del gris, que normalmente funciona, y digo, vale, pues alguna parte de la foto que pueda ser gris. Vale, pues yo creo que esto, pincho, fijaros, o sea, qué aberración tan brutal. O sea, es que es una auténtica locura. O sea, cuando intentamos equilibrar por el gris, fijaros lo que sale, o sea, es brutal. Vale, dices, vale, bueno, pues yo qué sé, me busco otra parte que pueda ser gris, esto, por ejemplo, de por aquí. Pincho, o sea, nada tampoco, o sea, está un poco mejor, pero por supuesto que no nos sirve. Vale, voy a probar con el negro. Y me vengo aquí a la bota y pincho y pues se queda prácticamente igual, o sea, azul. O sea, no hace absolutamente nada. Aquí en el pelo, pues tampoco, se queda más azul si cabe. Y con el blanco decimos, bueno, pues como última opción, el blanco, esto aquí que da el sol, blanco, simplemente le quita la dominante azul, pero me crea otra diferente, totalmente magenta, que es una aberración también. Este brillo por aquí, que parece bastante blanco, pues tampoco, o sea, me quita un color y me pone otro. O sea, no funciona absolutamente para nada. Y si entramos dentro de los canales, del rojo, del verde y del amarillo, o sea, del azul, podemos ir tocando. Pero claro, aquí también podemos ir diciendo, bueno, es que, o sea, nos damos cuenta de que por mucho que toquemos, por ejemplo, pues yo qué sé, por aquí vamos a neutralizar un poco, pues uno, vamos al verde ahora para darle, pues, un poco de verde. Pero es que, o sea, es complicadísimo, o sea, no funciona prácticamente nada que hagamos. Por aquí, más o menos, y voy a probar, pues, con el azul, o sea, dándole un poquito de amarillo, neutralizando el azul, no funciona nada. O sea, es esto, bueno, fijaros, es más o menos lo máximo que se podría llegar a conseguir. Aquí ya coge demasiada dominante amarilla, más o menos, o sea, más o menos, pero aún así es un resultado que para nada es bueno. O sea, es un apaño, pero no es un resultado bueno para nada. De hecho, este me lo voy a dejar aquí bien guardadito porque quiero que pongamos diferentes ejemplos, ¿vale? Voy a coger ahora, de hecho, le voy a quitar la vista previa. Voy a coger ahora, por ejemplo, y vamos a ver otro que normalmente suele funcionar bastante bien, que está dentro de ajuste, por ejemplo, y le damos aquí a igualar color. Y dentro de igualar color, que esto de hecho me lo comentó un suscriptor de aquí, del canal de YouTube, y oye, pues me pareció súper interesante. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero muchísimas gracias porque me pareció interesante, y de vez en cuando pongo este ejemplo porque es muy bueno. Entonces, fijaros, simplemente, o sea, tan sencillo con venir a imagen, ajustes, y dentro de ajustes, igualar color. Y aquí simplemente pinchamos en neutralizar, y fijaros, o sea, no está mal, voy a dar OK, no está mal, pero tampoco llega a ser una corrección totalmente válida. O sea, siguen quedando unos colores bastante raros, o sea, no es correcto. Vale, voy a quitar la vista previa. Esta me la voy a duplicar para continuar trabajando con esta. Fijaros que aquí tenemos un ajuste. Aquí tenemos otro ajuste, que ninguno de los dos está mal, pero aún así le faltan cosas. Vale, me voy a venir a Camera Raw, fijaros, vamos a venir a filtro, filtro de Camera Raw. Vamos a coger algo ya un poco más potente. Y dentro de Camera Raw tenemos el cuenta gotas, del equilibrio blanco. Voy a coger el propio cuenta gotas, y me pide que le diga algo que sea gris también. Por ejemplo, pues por aquí, fijaros, no es correcto tampoco, ni muchísimo menos. O sea, de hecho, se queda peor incluso de las otras dos herramientas que hemos probado. Por aquí, por ejemplo, tampoco. Este gris, tampoco, o sea, es imposible. Si pincho aquí, por ejemplo, y le digo que lo haga de forma automática, tampoco va a funcionar. O sea, fijaros, y si lo toco yo de forma manual, pues es peor todavía, porque aquí, lógicamente, no vamos a conseguir absolutamente nada. O sea, que esto es bastante malo también. De hecho, le voy a dar a aceptar más o menos. Esto es un resultado que se podría conseguir. Vale, ahí lo tenemos. Me voy a volver a duplicar esta otra vez para el siguiente ejemplo. Y ahora es cuando os voy a enseñar una técnica innovadora, digamos, que es una especie de apaño para cuando no hay absolutamente nada con lo que se pueda corregir este tipo de dominantes de color tan abrasivas, por llamarlo de alguna forma. O sea, esta opción os va a venir muy bien. Antes de continuar, simplemente recordar que si os queréis, queréis seguir formándoos conmigo, queréis una formación súper completa porque os guste este contenido y queréis algo infinitamente más completo, podéis acceder a todos mis cursos a través del enlace que tenéis disponible en la descripción del vídeo para que forméis parte de la gran familia del máster de edición digital con Photoshop. Pues ahí tenéis todos mis cursos, así que podéis acceder a ellos y, por supuesto, aprovechar también los descuentos. Esto, pues, por supuesto, como siempre, si os gusta todo este contenido y queréis formaros conmigo, pues con una formación súper, súper completa en el máster pack con más de 60 horas de contenido. Así que, bueno, dicho que de ahí, mi recomendación, ya sabéis, es el máster pack. ¿Vale? Continuamos. Entonces, vale, tengo la foto, voy a poner esta siguiente solución que para mí es, ya digo, la mejor de todas y consiste simplemente en coger la foto, o sea, la capa, digamos, que tiene el problema y simplemente venir a filtro y dentro de filtro meternos dentro de los filtros neurales, los neural filter que ya sabéis que han venido con las últimas versiones de Photoshop y, por supuesto, tiran de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, ¿cuál utilizamos aquí de todos estos? Pues vamos a utilizar este que es de colorear. Pinchamos en el de colorear, fijaros, automáticamente ya ha interpretado la imagen y aquí nos da un resultado que para mí es el mejor de todos y, aparte de eso, es bastante, bastante personalizable. Pero fijaros que no se parecen nada a los resultados anteriores, o sea, aquí lo que ha hecho es directamente ha cogido la foto y ha dicho, vale, o sea, ¿qué quieres? ¿Que la coloree? Pues coloreamos la foto, o sea, es brutal el resultado, es muy bueno. No es que sea la panacea, a ver si me entendéis, pero es un resultado bastante bueno y mejor que los anteriores. Entonces, aquí, por ejemplo, fijaros, tenemos incluso más cosas que tocar, por ejemplo, saturación. Podemos bajar o aumentar saturación, en el caso de que queramos, ¿vale? Perfecto. Yo, bueno, lo voy a dejar ahí mismo en uno, no pasa nada. Tenemos el cyan o el rojo, en el caso de que queramos añadir un poquito de cyan o que queramos añadirle, pues, un poquito más de tono rojo. Esto ya es un poco en cuestión de gustos también. El magenta y el verde, aquí le damos un tono más magenta y aquí un tono más verde. Esto es por si queremos tocar nosotros de forma manual, pues, algún otro detallito. El amarillo, por ejemplo, añadimos un poco de amarillo o añadimos un poco de azul. Aquí, vale, aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo en cero. O sea, tampoco voy a tocar nada porque, evidentemente, la inteligencia artificial funciona muy bien. Y aquí tenemos, bueno, simplemente reducción de artefactos de color, que es para cuando salen colores, manchas de colores raras. Que seguramente estáis mirando esta de aquí, ¿vale? Esta, por ejemplo, la camiseta. Alguna otra cosita por aquí, por ejemplo, por el pelo, que hay manchas. Y vamos a ver qué fácil vamos a solucionar todo eso. Vale, aquí es importante que en estas opciones de salida le pinchemos aquí donde pone salida como nueva capa de color. Y fijaros qué hace esto. Esto lo que hace es que trabaja sobre una capa gris y sobre esa capa gris, en modo de fusión, color, simplemente colorea. Aplica los colores en modo de fusión, color. Y fijaros el tono de piel que lo tenemos aquí y este tono que está un poco más manchado, que es lo que digo que por eso tiene una solución muy fácil, porque vamos a trabajar con esta capa. Aquí simplemente le damos en salida a nueva capa, ¿vale? Y aquí ya le damos OK. Vale, aquí nos da el resultado en esta capa que fijaros lo que digo, que me la da en modo de fusión color, pero porque en realidad es una capa rellena de gris con un color relleno que Photoshop ha creído que queda correctamente bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es acercarme y en esta misma capa, sin hacer nada más, simplemente vamos a coger nuestro pincel color frontal. Da igual cual sea el flujo. Yo recomiendo, bueno, aquí lo puedes poner todo al 100%, excepto la dureza que sí que bajarla al 0. En la mayoría de los casos. Y aquí, por ejemplo, decimos, vale, pues esta parte, fijaros esta manchita. Perfecto, ¿qué hago? Con la tecla AL voy a coger una muestra del color de la piel y aquí simplemente vamos a pasar por esta parte donde tenemos la mancha. Fijaros, he cogido una muestra de color de la piel y simplemente estoy pasando por aquí, ¿vale? De esta forma. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque esto no es, voy a pasar por aquí bien, para aquí fijaros que tal vez nos hemos pasado un poco. En estos casos sí que vendría bien, por ejemplo, trabajar con un flujo un poquito más bajo para crear un degradado coherente entre un tono de color y otro y que no se noten esos cortes tan bruscos. ¿Qué ha hecho esto? Pues simplemente, fijaros que lo único que hemos hecho nosotros es quitar, es colorear esa mancha de color. Fijaros que los dedos tienen cierta dominante magenta también. Pues eso también lo podríamos quitar, o sea, haciéndolo exactamente igual. Si os preguntáis cómo he hecho esto, es con la tecla AL y haciendo un clic en el ojito, en la vista previa, ¿vale? Aquí solamente vemos la capa que tenemos aquí seleccionada y para quitarlo exactamente igual. Entonces, estos dedos, por ejemplo, que están ligeramente manchados, pues podemos hacer lo mismo. Una muestra de color, por ejemplo, pues de aquí, de la propia mano, del tono de la mano y con el flujo, lo podemos subir un poquito más al 10, pues simplemente podemos pasar por aquí. Fijaros que no es el mismo tono el que tienen los dedos, el que tiene la mano, al que tiene el brazo. Y eso está bien o no, o simplemente pues podéis coger una muestra de por aquí y pasar por encima de la mano de los dedos para poner el mismo tono de color. Fijaros que ahí le he puesto exactamente el mismo tono de color, a la uña también, vamos a ponérselo un poquito. Y fijaros que queda perfectamente bien, ¿vale? Así estaba antes con menos tono, un tono diferente y así está con el tono más igualado. Y aquí, por ejemplo, pues más de lo mismo, o sea, en la camiseta exactamente igual. Cogemos este tono de por aquí y decimos, vale, pues esto yo se lo voy a poner pues un poco a todo, perfecto. Pues le ponemos ese tono pues un poco a todo esto, ok. O sea, aquí creamos un degradado, o sea, con el flujo bajito y vamos creando ese degradado pues tal como lo estamos haciendo ahora. Y pues con esta mancha, más de lo mismo, o sea, vamos a hacerlo de esta forma. Aquí lógicamente tenéis que tener cierto cuidado, o sea, no como lo estoy haciendo yo, que lo estoy haciendo pues un poco a lo bestia, pero simplemente lo estoy haciendo rápido para que veáis cómo funciona y por todas estas manchitas pasamos también. Vale, fijaros que antes teníamos algo bastante manchado, vamos a ver, por ejemplo, fijaros aquí la diferencia de tonos y qué. Y luego, pues según hemos ido limpiando, hemos ido pasando, pues se va quedando todo perfecto. Y aquí, por ejemplo, en el pelo, pues más de lo mismo, o sea, cogemos una muestra de por aquí y la aplicamos aquí en el pelo. Si os preguntáis por qué se me queda pillado ese círculo, es simplemente cosa de Photoshop, ¿vale? O sea, hay cosas que pues cuando coges una muestra se queda ahí a veces el círculo pillado, pues es cosa de, mira, ahora no pasa. Es cosa simplemente de la versión de Photoshop, de, bueno, o sea, a veces se le va a la olla. Vale, y fijaros que de esta forma, pues ya hemos eliminado también, pues esa dominante del pelo. Aquí también hay un poquito en las rodillas y demás. Simplemente ir haciéndolo de esa forma, pues igual que por aquí, o sea, en las partes que se vaya quedando lo vais haciendo de esa manera. Y vamos a ver los diferentes resultados. Este es el resultado que hemos conseguido de esta manera, pero aquí tenemos los otros también. El primero que hicimos fue, de hecho me los voy a ir colocando en este orden, el segundo fue este, el tercero, bueno, esta es la foto original, ¿vale? El cuarto fue este, correcto. Esta nada, esta es, no, esta sí que es la del cámara RAW, esta es la del cámara RAW, estaba aquí, perfecto. Vale, fijaros, el primero fue este de aquí, ¿vale? Con el ajuste de curvas, que esto lo podemos hacer tanto con curvas, con equilibrio de color, corrección selectiva, cualquier capa de ajuste de estas, ninguna funcionaría correctamente cuando tenemos, insisto, una dominante tan bestia como esta. Este fue el primero que hicimos, que, pues, no queda bien realmente, o sea, elimina un poco de azul, pero no queda bien realmente. Este fue el siguiente que hicimos también, que lo hicimos de forma semi-automática con la opción de imagen, ajuste, bueno, no me da la opción, aquí. Imagen, ajuste, si le dimos aquí a igualar color, que funciona muy bien, pero fijaros que tampoco, tampoco da un resultado coherente, ni mucho menos. Luego tuvimos esta opción, que es la opción del propio cámara RAW para neutralizar los colores, y ni por asomo lo hizo bien tampoco, y finalmente hemos conseguido este resultado, que sí que está bastante, bastante bien. Al menos tiene unos colores coherentes, y lo bueno de todo esto es que, como tenemos esta capa suelta, es totalmente personalizable, y que en ella vamos a poder colorear y cambiar los tonos y colores absolutamente de todo. Por supuesto, que aquí arriba, yo puedo venir ahora y decir, vale, pues yo voy a ahora, por encima de todo, voy a crearme una capa de ajuste de curva, y aquí, por ejemplo, voy a cambiar un poquito, pues, los colores. Y doy, por ejemplo, pues, yo que sé, me hago un ajuste de color, que me guste, me pueda gustar, por ejemplo, pues, por aquí, vamos a añadir un poquito de verde también, aquí un poquito de magenta, perfecto. Y aquí, por ejemplo, pues, el azul. Aquí le damos un poquito, y aquí subimos un poquito más. Yo que sé, simplemente, pues, por hacer un ajuste para que veáis algo, ¿vale? O sea, encima de esto ya nosotros nos creamos nuestro propio ajuste que nos pueda gustar, pero una vez ya que tenemos la foto neutralizada. Así que, oye, pues, fijaros la grandísima diferencia de lo que teníamos, que era esto, a lo que hemos conseguido. Tenemos una foto perfectamente neutralizada. Así que, oye, si os ha gustado, darle un super like. Si os ha resultado interesante, dejarme en los comentarios qué tal, si lo vais a aplicar, por supuesto, y si conocéis esta técnica. Y suscribiros al canal, todos aquellos que no estéis suscritos. Recordad, el día 31 de octubre nos vemos en el directo especial Halloween a las 7 de la tarde aquí en el canal de YouTube. Suscribiros y activar la campanita, las notificaciones, para que os avise cuándo va a comenzar el directo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todos aquellos que queráis acceder a todos mis cursos, tenéis un enlace disponible ahí en la descripción del vídeo. Simplemente pincháis y ya os va a llevar a mi página, donde vais a poder acceder a todos mis cursos, para que tengáis una formación excesivamente completa. Así que, chicos, chicas, lo dicho, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.